El escáner ha detectado a un grupo de rebeldes acercándose a esta luna. Mantened la posición y que no avancen. Estos puestos de mando impiden el avance de los rebeldes. ¡Tenéis que defenderlos! ¡Ahí va! ¡Una granada! ¡No! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Defense de den aria! ¡No! 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 ¡Enemigo a la lista! ¿Qué plan tienes? ¡No funcionará! Se ha visto a la princesa Organa en el campo de batalla. A Vader le gustaría hablar con ella. Esto no es más que un revés temporal. Sois soldados del imperio que se enfrentan a un enemigo inferior y lograréis la victoria. Esperad nuevas órdenes. He ajustado el plan de defensa. Reagrupaos en torno a esos puestos de mando. ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! 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 Cuidado con la metralla. Cuidado con la metralla. Debemos proteger el objetivo. El em... El emperador en persona está supervisando la batalla. Granada, va. No os distraigáis. ¡Vuelve al combate ahora mismo! La victoria será nuestra muy pronto. Pero debemos resistir un poco más. ¡Vamos! ¡Fuera de mí! Granada, va. Ahora que llegan refuerzos, los rebeldes no tendrán más alternativa que huir. ¡Seguid así! El intento rebelde de hacerse con Endor ha fracasado. Y ahora no suponen una amenaza mayor que la fauna local. No. No, no, no. Ahora que llegan por el número de los rebeldes no tendrán más de la zona local. Como no en la semana.